¿Te imaginas cómo sería la vida si las cosas que te gustan vinieran de a tres? Por ejemplo, tres días de fin de semana, tres medias, porque sabes que siempre se pierde una, o que los happy hours sean tres por uno, a un año trisiesto. Pura Vida Fruits sabe lo que te gusta, y por eso creó el Tripag. Tres Pura Vida Fruits a 33 bolivianos. Tres veces más refrescante, delicioso y nutritivo. Y viene con una bolsa reprisable porque sabemos que te gusta ser natural. Pura Vida Fruits, delicioso y nutritivo.